Fue un placer en el año 2016 conocer al médico nutricionista el doctor Mauricio Arguello que nos acompañó en varios programas dándonos consejos acerca de la alimentación, cómo comer bien. Un enfermo diabético básicamente no se puede prohibir de todos los alimentos, debe tener la mayor parte de ser frutas, verduras, carnes magras y disminuir el consumo de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos hablamos de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples los encontramos en el azúcar de mesa, en el azúcar común. En ese caso la opción más importante, la opción que tiene el diabético es el edulcorante. Cuando se habla de prohibir las tres P, pan, pastas y postres, ¿es así? Es así, pero tampoco no es tan así. El pan, por ejemplo, para dar un menú a un diabético, el pan no suprimo, como especialista no suprimo en el desayuno y el almuerzo, sino que hay que disminuir la cantidad, que son aproximadamente dos rodajas de pan con el desayuno y dos con la merienda, ¿sí? Es importante que el paciente diabético haga las cuatro comidas, inclusive las seis, junto con las colaciones, que permiten no llegar con tanto hambre a las comidas principales. ¿Cuáles serían esas colaciones? Las colaciones siempre es un sólido con un líquido, ¿sí? Un sólido ejemplo es un jugo de naranja exprimido totalmente de la fruta, ¿sí? Más una fruta, ¿eh? Una fruta puede ser una colación. Una barrita de cereal light, ¿está? También es un ejemplo de colación. ¿Algún consejo que quiera darle al paciente diabético? Bueno, el paciente diabético no solamente debe tener en cuenta el plan alimentario, sino que la medicación, eso es importante, que esté bien medicado, es fundamental para poder controlar. Y la actividad física, muchos dicen, bueno, tengo diabetes, se me manifestó la enfermedad y no voy a poder resolver. No, al contrario, los tres pilares fundamentales, volvemos justamente con el paciente con sobrepeso, se manifiesta del igual forma. Entonces son enfermedades crónicas, ¿sí? Actividad física, plan alimentario adecuado al contexto del paciente, si el fármaco que debe tomar, que debe medicarse, ya sea diabético tipo 2 o diabético tipo 1, porque hay dos tipos de diabetes también, uno que requiere insulina y el otro no, solamente hipoglucemiantes orales. Es importante que siga no solamente el plan alimentario, sino complementar con la actividad física, con la medicación adecuada, ¿sí? A las características del paciente.